Ahora, y esta es la parte neográfica, los expertos en seguridad no queremos volver a decirle a la gente, no queremos decirle a la gente, mira, si te cae una viga, aquí te vas a subir el lado de chocolate. 9. Nosotros los expertos no queremos decirle a la gente donde debe ponerse, que estamos en contra de las zonas de seguridad, porque incluso aquellas zonas de seguridad, en el resto de la seguridad, o en todo no sé, ¿Han visto que se ponen a los pilares de zona de seguridad? Imagínate la gente aquí como mojante de la zona de seguridad. Entonces, en vez de poder buscarle a la gente, dale las posibilidades para que la misma persona busque un lugar para protegerse. Son distintas las situaciones, distintas. Nosotros estamos, por ejemplo, asesorando una empresa que trabaja en el edificio de Citibank, son aproximadamente 70 personas, y cuando hacen evacuación, estas personas llegan abajo, donde están estas calles, y mi líder de evacuación debe ser capaz de evaluar cuál es el camino. Yo no le puedo decir a esa gente, usted va para acá, luego para acá, luego para acá. La idea es no ser paternalista con esta gente, olvídalo. Somos gente adulta. Somos capaces de discernir. No nos pongamos encuadrados en un momento donde lo que más necesitamos es tener opciones. Entonces, no voy a decirle dónde tiene que poner ese nodo. Voy a decirle dónde no tiene que poner ese nodo.